Barbarita, hola, no vayas a decir nada, aquí entre nos, somos Team Bárbara, tienes que ganar, por favor, ponte las pilas, recuerdan, acórdate, che, recordalo, por favor, la cantidad de boludeces que han hecho, y entonces, para que tú no las hagas, y recuerda, las cosas que salieron muy bien, allí pega, caída, por favor, somos Team Bárbara, no me falles, por favor, aquí estamos afuera echándote porras, suerte, Barbarita, hola, Barbarita, hola, no vayas a decir nada, aquí entre nos, somos Team Bárbara, tienes que ganar, por favor, ponte las pilas, recuerdan, acórdate, che, recordalo, por favor, la cantidad de boludeces que han hecho, y entonces, para que tú no las hagas, y recuerda, las cosas que salieron muy bien, allí pega, caída, por favor, somos Team Bárbara, no me falles, por favor, aquí estamos afuera echándote porras, suerte, Barbarita, hola, Barbarita, hola, no vayas a decir nada, aquí entre nos, somos Team Bárbara, somos Team Bárbara, tienes que ganar, por favor, ponte las pilas, recuerdan, acórdate, che, recordalo, por favor, la cantidad de boludeces que han hecho, y entonces, para que tú no las hagas, y recuerda, las cosas que salieron muy bien, allí pega, caída, por favor, somos Team Bárbara, no me falles, por favor, aquí estamos afuera echándote porras, suerte, Barbarita, hola,